bueno 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 de 2v2 con el amigo Pabbs hay un paquetero acá ya lo estoy viendo 11 y 12 ay no vi nunca vi el mapa no importa no es nada pero no es nada va a estar duro esta va a estar dura vamos a ver si sacamos si volvemos a ratificarlo del otro día que le ganamos en los paqueteles también bastante importante fue esta victoria para nosotros bueno un suministre y listo dale 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 que son paquetillos vamos a ver si no no vi el mapa gente no vi el mapa no sé si hay agua si no hay agua no no sé para dónde poner las cosas no lloré bien el amigo Pabbs ya salió y el boludo que siempre se atrasa para qué carajo ensayaste 4 años seguido el modo despliegue para que la toma de cubos no lo que hago y ahora si vamos a usar una amarilla lo vamos a empezar a mandar para todos lados porque la verdad que no sé ni dónde estoy parado porque estoy sentado vamos arriba vamos arriba gente vamos mira tengo Pabbs cerquita cerquita vamos a tratar de aprovechar bien el vamos a tratar de aprovechar bien los espacios no veo agua Pabbs no veo agua bien vamos estoy robando todos los cubos pero hay uno que paquetero eso me pone no me pone nervioso los paquetos pero pero son imperecibles son de repente te aparece el minuto 2 con cualquier cosa o de repente agarras el cubo maldito perro bien gracias no grito más porque voy a parecer los ditos si no solamente parecer vamos tío vamos bien bueno tengo el agua atrás ya sé que mapa la reputa madre que lo parió y Pabbs lo tiene que atraer el agua no lo tiene acá atrás ¿Dónde carajo está el agua? Ahí está el agua ¿No hay agua de mi lado? Tiene que haber agua porque por algo... Bueno, paro, digamos, sí Tiene que haber agua porque por algo... Ahí, ahí, sí ¿Y dónde carajo está la base del tipo? Ah, acá está, acá está, acá está, acá está ¿Está elevando? ¿No? Vamos a enviar a estos seis impredecibles soldadillos ¿A qué? A romper las pelotas El escuadrón rompebola Es este Y mirá, 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 mirá Sí, 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 sí Sí, ataque Bárbaro Y mientras que atacamos Más pegadito que después hacemos cagada Ya en vivo Vamos a elevar acá Vamos a elevar acá Y vamos a elevar acá Por las dudas, por si acaso Sí, me gusta ¿Por qué el búnker ahí? Ni puta idea Listo Nos vemos ¡Ulala! Mucha infantería Mucha infantería ¿Estamos listos? 1 a 3, por favor 1 a 3, que hay mucha infantería Podría suplirlo con los fortres Pero no lo voy a hacer Ya va por dos Dale Vamos a avisarle por las dudas Saque sus propias conclusiones Ya tienen vehículo Bien, Pops Mirá, Pops Un momentico Un momentico Ah, no, este no es Este es No es cubano ¡Ay, lo que le faltó! ¡Ay, lo que le faltó! Voy, 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 voy Voy, bro, voy Asalto de fuego Hammer Coso Macaco Chifle globo Serpentina Mucha serpentina Hay que ir por ese Hay que ir por eso Me voy Nunca encuentro los botones Esa Fabrique Listo Pero para, para Para que hay que cortar Para Para que no es tan fácil ¡Ay, la manera me muere! Creo que va por agua No fue por agua Pops Pops Dale suerte Pops Nadie fue por agua Tenemos que ir por avión Por aviones Tengo un pedo con Los aumentos Yo iba a usar ¡Sí! Mi favorito El que más odio No digan nada Producción común Los odio Porque nunca lo encuentro Bueno Hay que ir por esa fábrica Hay que ir por esa fábrica Bro ¿Quién es este? Este es él Enemigo detectado Mirá, mirá, mirá Mirá Maldito perro ¿Qué tengo yo? Mirá, siete Acá también Ah, ya veo Ajá Hay que ir por aviones Rápido Rápido, rápido, rápido De acá va que yo Ni siquiera he llevado Esto Estoy jugando con fuego ¿Y Pops? Cubrime ese Ese coso Pops Ese coso No, elegí los bunkers Internos porque una Me mandé la cagada Desde acá Yo iba, yo iba Acá Listo Desde que acá no puse nada Me quedo muy al frente Pero de última Defiendo con unidades El tema es que El tema es que estoy elevando como Un macaco loco Enemigo detectado Sí Ya sabe que estoy No, niño No No Asaltillo de fuego Ve atrás él ¿Ves? Esto es épico Esto Esto va a ser Esto va a ser Listo Para satisfacción De toda la conversión Buena Mirá Ese patrullaje Este pie Me encanta Ese individuo Bro Sí Así me mostrás Tú eres mis ojos Mirá, mirá, mirá 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 Que interesante Vamos Necesitamos Aviones Sí Señor Bueno Pará un poquito Asalto no Asalto de fuego Para acá atrás Porque ya la veo venir El Fortress Que va a ir para ahí No estoy usando aumento Ninguno Y tengo Bueno, mirá Que hago 12 Sí señor A ver que hay acá Sí señor De frente y manteca Toda la velocidad El más lento que debe ser Como siempre Un Fortress Miren este Hace cuatro años Que salió de la base La verdad que no me No me inspira confianza El hecho de que Por lo menos una Te voy a hacer No puedo elevar A tres Hola low Hola Javier Y voy a tener que usar Un aumento Sí No quería gastar Porque tengo poquito 118 A ver pavs ¿Cómo vamos pavs? Estamos juntitos pavs No soy aquí Explore el punto H A ver acá ¿Estos son los míos? Sí señor ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas? Tú no vas a ningún lado Vamos a asegurar El espacio de aire Donde De hacer Algún movimiento extraño Porque ya la veo venir Fuera de joda Fuera de joda La veo venir A ver acá que hay No me vas a parar Maldito perro No Voy a por esa fábrica Y sin aumento Mirá, mirá, mirá Perdón Yo quiero la fábrica Mi objetivo es la fábrica Listo Vamos a arrasar con este Y luego de esto Los hammers disparan en movimiento Lo bueno que tienen Espero el punto B Afirmativo Grandioso, pero grandioso Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá ¿Y acá qué pasó? Los seis Qué lindo que estaba Tirar del CG Ah, ya no tengo No tengo asalto Tengo uno solo Así que vamos a correr Estos dos Para que este boludo Me siga pegando Ahí va Por lo menos Para atrasarlo un ratito Ahora sí Vamos por esto Vamos, muñeño Yo tengo la dos Borra antiaérea No le erré por nada Venía por aviones El 1200 Bien, Henry Gracias, Henry Astillero no Vehículo agríeo no Yo iba a ser una cagada De estas que siempre me mando Porque me quedo sin energía Pero 375, 500 No me quedo sin energía Genios Lo que sí No tengo Es Con qué defenderme Pero bueno Vamos a ver Pabs Cómo viene Pabs Tengo dos torres Haz Una torre Cosa que le pegue Le pegue a él Y me pegue Ah, ya lo está haciendo Muy bien, Pabs Eso me pasa por Por no mirar Un poquito más adelante, Pabs Están Protegiendo aquí ¿Qué es aquí? H Bien Me gusta la idea Yo no estoy produciendo Y la verdad Es un Enorme error Voy a producir Unidades básicas Y lo voy a mandar A ver A ver qué manda No Sí No, no lo voy a mandar Para ahí Bueno, decidíte Fenómeno Voy a mandar un solo Para ahí ¿Cuál es? Este mismo El gran soldado Carlos Silva Otra vez Sí ¿No tenés amigos Vos, loco? No No Bien, bien Bien, Pabs Vamos bien, Pabs 200 y algo La siempre, siempre, siempre Confiable Bayaca Algo están preparando Esto Se apagó la música Estaba escuchando U2 Y se me apagó la música Toma, otra vez Voy a poner la misma Reproducir Bien Tengo todos mis Asalticos Tenemos Lo bueno de esto Es que nuestro cola Vamos a hacer junta Entonces Es mejor para la defensa En fin Falta de este lado, bro Un putty patrol Un patrullero de ese lado Por favor El volumen El volumen, Henry Bien, vamos 600 y algo Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá 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 ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? No, chiquito Usted no puede ver nada, señor Usted no puede ver nada Usted no va a ver nada Ahí hay uno de los de Pabs Y no tengo un carajo, ¿no? Muy bien Zeus Zeus No tengo Vertex Nunca saco Vertex Pero esta vez sí Estoy bien de energía Me sobran 613 De 530 Acá el tema es que Me manqué con No tengo más Bueno, vamos a seguir sacando Cosos, cosos Y macaquitos, chifle Baja un poquito de volumen Negro que saqué Me tiene Cuántos recursos tengo Uno, dos, tres Nada más Cuatro No estoy tan mal Vamos a ver Que tiene el muñeco este Vamos a depositarlo aquí A ver A ver Con qué te viniste A ver Con qué te viniste Tengo asalto de fuego Sí, tres asalto de fuego Intenta Intenta entrar Intenta Intenta aspirar Pero no lo va a conseguir El tema aquí es el siguiente Mirá, mirá, mirá Si pega la vuelta Y pega la vuelta Que sos pimpinera No, en serio Si pega la vuelta Y me ve la derroga Entra el rumo Ahí ¿Me entendés? Como que Es cagada Ya sabemos Que el amarillo En teoría Está trazado Por agua No, no, no Ni a palo Ni a palo, bro Ni a palo Porque ya con los asaltos pesados Te cago Y mirá lo que te voy a hacer Mirá la que te voy a hacer Me voy a ir para el fondo No Retrocedes Hijo de puta Te quería llevar para Para las Ya sabes que tengo Zeus Cosa que Si hiciera un popó Y yo no es nada Él A la carga con qué Ay, Dios mío Bueno Presenciamos este momento épico Mientras que Mientras que sigo haciendo Zeus Y aviones Y cosas así Cosas raras No tengo más PM No me jodas que no tengo más PM Hay un punto rojo cerca de mi base Eso significa que Si señor Hubiera ido por No, por agua tampoco No, no tengo más No tengo más ¿Qué ha pasado aquí? Se pararon todos Yo solamente tengo dos soldados ahí Pero esa es la ventaja De ganar posición Sabes que por lo menos Miren Yo tenía dos soldados acá, ¿no? Y todos los de él Se iban a mover hasta acá Sabiendo Que nadie los iba a detectar Entonces Este que Se le va a terminar el combustible Se te va a caer el agua Vamos a pegarle un buen sustito Hay que ver A ver Para donde Vamos a darle ojos Mira lo que escribe La mierda esta Bueno Entregado Seguíme atacando ¿Ves esto? Muy bien Tomaste la decisión correcta ¿Para qué le vamos a decir otra cosa? No, ya está ahí Mirá, mirá Mirá todos los suministros Ninguno ¿Nada? Afirmativo No quiere más nada Nada por la vida, bro Nada Nada por la vida Ahora sí Estoy de mal humor Estoy de mal humor ¿Y este qué tiene? Helicóptero ¿Qué son? ¿Asaltos pesados? Sí Concentra esos asaltos pesados No, no, no Los asaltos pesados son una garantía Bueno, bro Toda tuya Salute ¿Qué tengo yo? 24 vehículos Dos avioncitos Vamos a mandarle al rojo A hacer un poco de apoyo Aquí A eliminarle los helicópteros ¿Para qué? No sé Mirá, mirá, mirá El rojo Y va por agua Hola Dale, llega con los aviones Antes de que lo destruya Full helicóptero ¿Viene? Vienen los bien Muchachos Oh Alligator Alligator Vamos a emblandecerle Ahora vamos a ver ¿Qué hay acá? Ahí tiene un alligator Alligator Ah Yo estaba mirando la base Voy a hacer una de esta Porque nunca la hago No me ponga Se fue uno Bueno, bro Me parece que ya está Medio cocinado el asunto ¿Para qué vamos? ¿Para qué vamos a mentir? Aquí tengo unas tropillas Dando vueltas Así que por acá no va a venir nadie Aparte está ocupadísimo 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 En su base No me quiero perder el espectáculo Y esto es Voy a matar por acá Toda la infantería Para ahí Si mal no recuerdo Tengo que hacer Hay que subir Decime que me da energía No quiero poner una energía Para esto Gracias Y vamos a usar un Entrenamiento de infantería Por lo menos Ataque no Entrenamiento Impecil Vamos a ver acá Pabs Cómo va Con esta campaña Mira los Zeus Le dan al astillero Cayó Bien, Pabs Bien, Pabs Sus asaltos pesados Dos, cuatro, seis, ocho, diez Le sobrevivieron Y ya es suficiente Ya es suficiente No, señor Acá el que cagó todo Fue este, el amarillo Para mí Para mí Se quedó sin señal O algo le pasó ¿Qué quieren que les diera? Aparte había uno Que era paquetero ¿Me entendés? Aquí sigue ¿Vienen? Pabs Muy bien, Pabs Y aquí vienen los míos Este quiere No Me quedó que Me quedó que A ti mal el dedo ¿Dónde me enchufes? Hey, yo los mandé para acá Un, dos, tres, cuatro No me acuerdo cuánto eran que tenían que hacer Pero vamos a hacernos cuánto Y vamos a ver un producción común Por lo menos de Producción, camón Azul 149, rojo Vamos color rojo Sí señor, asaltos comunes Ahí vienen mis asaltos Corran, corran No sé si alguna vez Ustedes le dieron por hacer esto Vamos a parar uno ahí Jejeje, dale me dice Y miren lo que pasa acá Un primerísimo plano del soldado Carlos Silva Que se paró a tomar mate Ahí, ahí Ahora va a hablar por su telefonito celular Dale hijo de puta Que nos estamos perdiendo Bueno, está Otro día te muestro Espero el punto D ¿Qué hay en el punto D? ¿Qué es? Te tengo cubierto Ah Hola No sé qué dijo Después lo voy a leer A por ellos campeones Ahí van Estoy yendo Stop dice Mirá Qué pequeño detalle Nunca me he dado cuenta La primera vez que No me he dado cuenta ¿Por qué ponen la barra? Porque se están disparando muy cerca Las granadas Están golpeando No, no, no ¿Nadie más? Muy bien Bueno Vamos a empezar a hacer Algún bunker No sé si tenía Alguna otra cosa Para hacer No lo recuerdo Buena victoria bro Buena victoria No dio ni para hablar pagadas Es así Ah Si yo tengo la La de contrato Ganar Ganar Producir 5 torrents Chata no No está cumplido Ahí esto Ay no tengo VM para los torrents No te puedo creer Pero sos imbécil Lo que carajo Tienes en el cerebelo En el cerebelo En el cerebelo Es el punto E Que hay en el punto E What the fuck Negativo o qué No fuimos bro Un typhoon Ay le iba a bombardear el La fábrica de vehículos especiales No me di cuenta antes Muy bien No sé lo que me mostró Pero genial bro Lástima que no me di cuenta De los contratos Buena victoria Buena victoria Buena victoria No digo ni para hablar Estupideces No digo No digo Bueno el paqueterillo Oh son los dos latinos Un argentino es Es argentino la bandera No veo un sorete No creo que este es No Centroamericano No veo el sol Debe ser de Nicaragua No veo un carajo Y veo el otro Sosa 01 Lo voy a mandar la invitación A los dos A ver Los dos tienen clanes Perdón Si está Los dos son resistencia No van a venir Ni un carajo Pero buena victoria Papps Papps Lightning 10 Hoy no bromeé Con tu Con tu nombre Cinco estrellotas Muy bien Para el grupillo Hay que afeitar El barbudo El otro Parece el vocalista De The Killer Nos vemos